Los partidos políticos se acosan a la política liberal y que beneficia en realidad a todos los madrileños. Yo creo que estamos... Bueno, el resultado es obvio en las elecciones. Beneficia tanto a los madrileños que le votamos o que le votaron masivamente en las últimas elecciones en esa confrontación directa que tuvo con Sánchez. Evidentemente, la retirada de los últimos impuestos autonómicos es un... digamos que tenía un gravamen para los ciudadanos de Madrid más bien pequeño, pero es muy simbólico. Es decir, es el símbolo de que realmente la administración madrileña se preocupa de que dispongamos de recursos en nuestros bolsillos, como bien dice, pero evidentemente, la corporación de la Comunidad de Madrid y su presidenta, para que podamos reactivar un poco la economía. Afortunadamente, los datos económicos van mejorando, pero tenemos que tener en cuenta que seguimos en pandemia y aunque los datos últimos que nos están acompañando durante los últimos días son bastante satisfactorios porque no superamos los 6.000 contagios, hubieran sido 5.800 y hemos rebajado desafortunadamente 88 muertos, hasta que no haya ni una víctima de este COVID, seguimos en pandemia, tanto en pandemia sanitaria como en pandemia económica. En cualquier caso, la administración de Isabel Díaz Ayuso va a seguir en batalla contra todos los partidos de izquierda, los partidos que representan el espíritu del gobierno central, de Sánchez, tanto sea Podemos como su segunda marca más Madrid, como el propio Partido Socialista, hasta dentro de dos años, lógicamente, porque es el símbolo, es el símbolo a batir. Quiere decir que, aunque las encuestas apoyan y dan un resultado muy positivo a Casado, quien está gestionando, digamos, en la perla por parte del Partido Popular a nivel del Estado, a nivel de España, es Isabel Díaz Ayuso. Y cualquiera debilidad... Por eso, yo, antes de terminar mi intervención...